Hola virtuosos y virtuosas del canto. El día de hoy tengo para ti una poderosísima vocalización que te va a ayudar a cantar con diafragma. Una cosa es activarlo y la otra es utilizarlo al cantar. Cuando ya estás utilizando el diafragma para cantar, esto se llama apoyo. Entonces básicamente este ejercicio es para lograr que tu voz tenga apoyo o empuje desde el diafragma o también se le conoce como control del aire. Enseguida te voy a explicar las reglas de esta poderosísima vocalización. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien virtuoso, virtuosa del canto. Primero que nada te voy a explicar, vamos a utilizar una figura melódica de tres notas sobre escala mayor, los primeros tres grados. Y los vamos a cantar así. Observa la forma de mi boca Es muy importante que observes bien como lo acabo de hacer. Las reglas para este ejercicio son las siguientes. Tu boca debe estar perfectamente bien abierta. Para saber que es perfectamente bien abierto vas a colocar tres dedos así y los vas a meter entre tus dientes. Ahora tienes que mantener una sonrisa, el objetivo de la sonrisa es subir los pómulos y cuando subes los pómulos subes el paladar blando. También me tienes que enseñar los dientes de abajo para que tu lengua no te estorbe al cantar. Esto quiere decir que cuando estás sonriendo y abriendo la boca a todo lo que das evitas utilizar la garganta o en la mayoría de los casos evitamos utilizar la garganta. Regla número tres, canta lo más fuerte posible. Entonces, regla número uno, abre bien la boca. Regla número dos, mantén una sonrisa. Regla número tres, abre perfectamente bien tu boquita. Ahora, teniendo en cuenta esto, debes saber que hay dos maneras de hacer este ejercicio. Una es como ja con j, ja, ja. Raspas la lengua con la parte de arriba. Esta es la forma en la que se funciona la ja con j. Y hay otra manera, desde la garganta, cerrando. Ja, ja, ja. Ninguna de esas te va a funcionar. El ja debe de venir desde el aire. Es como si empujaras una a. Agarras la a y la empujas pero con el aire. Para esto vas a poner tus dedos entre las costillas de esta manera. Aunque te duela, vas a empujar lo más fuerte que puedas. Y cuando cantes el ja, debe de haber un movimiento de diafragma. Para aquellos que no saben qué show con el diafragma, el diafragma debe de hacer una contracción. La contracción del diafragma es como la contracción de cualquier músculo. Se pone duro y se hincha. Eso es lo que debemos lograr. Entonces, si tú pones tus dedos aquí y lo haces de manera correcta, vas a expulsar tus dedos hacia afuera al poner duro el diafragma que es un músculo. Así sabes que lo estás haciendo de manera correcta. Ahora, este ejercicio lo que va a hacer es ayudarte a apoyar tu voz. Y vas a lograr cantar notas más agudas, vas a lograr cantar notas más graves y también se va a escuchar más redondo y más bonito. Y sobre todo, vas a dejar de cantar con garganta. Casi todos los ejercicios de canto te hacen cantar con menos garganta. Pero este ya es un ejercicio, por así decirlo, avanzado que te va a permitir tener acceso a otras partes de la técnica vocal. Este es un ejercicio sin guía, por lo cual voy a hacer el ejemplo dos veces durante el ejercicio. Y a partir de ahí, tienes que permanecer afinado tú solo. Si no te sale la afinación de estos ejercicios, entonces te tienes que regresar al video anterior de la lista de reproducción cantando Juan Majón del canal Juan Majón, donde estamos haciendo este mismo ejercicio con las mismas reglas, pero con guía de afinación. Es decir, puedes, si todavía no eres bueno afinándote con instrumentos musicales, mejorar tu técnica vocal mientras aprendes a educar tu oído para afinar mejor. ¿Quieres ejercicios de afinación? También tengo varios en la lista de reproducción cantando Juan Majón de este mismo canal. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a explicar posibles problemas a los que te vas a enfrentar, cómo solucionar estos problemas y cómo te aconsejo practicar este ejercicio. Vamos a comenzar. Muy bien, virtuoso, virtuosa del canto. Voy a hacer dos veces el ejemplo y a partir de ahí, continúas tú solo. Recuerda seguir las reglas a la perfección. Ejemplo 2 Continúa afinado Recuerda seguir las reglas a la perfección. 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 ¡Excelente! Muy bien virtuoso, virtuosa del canto, si llegaste hasta aquí y no cometiste ningún error entonces puedes agregar este ejercicio a tu repertorio para mejorar el canto, posibles problemas a los que te vas a enfrentar, existe la posibilidad de que sientas molestias al hacer este ejercicio, si esa fuera la ocasión entonces lo estás haciendo mal, estás pronunciando ja con la garganta o con la lengua y no viene desde el aire, lo único que tienes que hacer es practicar esto más días, ojo días no más tiempo, hasta que tu cuerpo empiece a hacerlo de manera correcta, el movimiento del diafragma es esencial para que esto sea correcto, no olvides colocar todos los parámetros que yo te dije, ahora si cuando estás haciendo las vocalizaciones tú estás seguro de que lo estás haciendo bien pero no te sale el ejercicio entonces existe la posibilidad de que no lo estés haciendo bien y no te des cuenta porque a veces no somos conscientes de lo que nuestro cuerpo está haciendo, por eso te aconsejo colocar enfocarte frente a un espejo para que observes que estás cumpliendo con todos los parámetros, algo muy común es que no abrimos bien la boca cuando pronunciamos el ja o no mantenemos la sonrisa durante toda la vocalización y entonces el ejercicio ya no funciona y no sirve, ojo con todos estos parámetros, ojo con todas estas reglas, ahora quieres tomarte esto más en serio, quieres aprender a cantar y mejorar tu canto, te aconsejo entrar a ahí tengo ya cursos y clases donde te estoy enseñando a cantar de manera semipresencial ya tenemos horario fijo para las clases de canto que es miércoles a las 7 pm tengo ya actualmente cursos que constan de más de 120 clases de canto en línea tengo más de 180 ejercicios como este que acabas de hacer y todos ellos disponibles para los patrocinadores de este canal en Patreon lo único que estoy solicitando es que te conviertas en donador cuando te conviertes en donador apoyas a otras personas para que aprendan a cantar en mis redes sociales para que aprendan música en general en mis redes sociales porque también enseño canto, piano, bajo y batería y además te otorgo beneficios ¿cuáles son estos beneficios que yo te ayudo a que aprendas a cantar? entonces prácticamente me convierto en tu maestro y prácticamente es seguro que vas a aprender a usar tu voz de manera correcta y también te integras a una comunidad de gente que está aprendiendo a cantar con muy buena vibra que te va a apoyar y donde seguramente vas a hacer amistades muy padres muy bien virtuosos y virtuosas eso ha sido todo por hoy agradezco como siempre Producciones Charmine quien se encarga de hacer la edición de estos poderosísimos videos ellos son especialistas en producción, preproducción y postproducción cinematográfica sin embargo también son excelentes con redes sociales y publicidad entonces quieres promocionar tu producto, tu negocio, te quieres hacer famoso en internet quieres hacer un cortometraje o quieres hacer un videoblog como este aquí te dejo sus redes sociales, si te gustan los banners, los inserts, los textos las pequeñas figuritas, los emotes, las puntadas que tienen ellos y todo lo que meten cuando yo estoy hablando aquí frente a ti es gracias a su edición los recomiendo, la verdad es que son excelentes y te pueden apoyar mucho en cualquier tipo de proyecto que tú quieras también te voy a dejar aquí abajo mis redes sociales recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo estoy enseñando canto, piano, bajo, batería y en cada red social de manera completamente diferente porque cada red social tiene reglas diferentes no te quieres perder nada de contenido y quieres ser un gran músico sígueme en todas mis redes nos vemos en la siguiente edición yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music y esto es Juan Majón 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 y esto es Juan Maj